Música Queridos amigos, que bueno es encontrarnos otra vez para hacer un alto y tener una meditación espiritual. Dedicamos tanto tiempo a lo material, a lo pasajero, porque todo esto pasa, pero lo importante es detenernos la vida para pensar en lo espiritual, en lo eterno y en los consejos divinos que rundan para edificación, para provecho de nuestras vidas. Quiero recordar una enseñanza del apóstol Pablo para la familia, especialmente para los hijos, para los niños. Y en el capítulo 6 de Efesios, si usted tiene una Biblia, va a encontrar allí esta enseñanza donde dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación en el Señor. Una enseñanza extraordinaria que no se le está dando atención en este tiempo. Enseñar a los hijos a honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es un principio, es algo fundamental para el éxito de las futuras generaciones. Es aprender a honrar a los padres. ¿Y quién le va a enseñar a los hijos a honrar a los padres? Sino los propios padres, son los responsables de enseñarle a sus hijos a honrarlos, a obedecerle, a ponerle límite. Dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Si los padres no enseñan, no disciplinan, no ponen límite a sus hijos, le están acortando la vida. No van a aprender a respetar, a obedecer a los, si no respetan a los padres, menos a los maestros, a las autoridades. Se llevan el mundo por delante y luego terminan en la dilincuencia. Porque no aprendieron límite, no le pusieron disciplina en la casa. Los padres son responsables de moldear la vida de sus hijos, de prepararlos para que sean ciudadanos destacados, ciudadanos ilustres, que puedan aportar para el bien general de todos. La Biblia es el mejor consejero. Cuando dejamos a un lado la Biblia, la familia se deteriora. La familia está en caos. La familia está enfrentada en nuestros días porque no han aprendido límite. No se le han puesto las bases fundamentales de la unidad, de la obediencia, de la disciplina. No se le han marcado límites. Volvamos a restaurar la familia. Volvamos a poner bases y fundamentos bíblicos y veremos a las postreras generaciones florecer. De lo contrario, si no reaccionamos los padres, las próximas generaciones estarán más deterioradas. Habrá más delincuencia. Habrá mayor inseguridad. Pero comenzamos a sanar esta enfermedad en casa, con nuestros hijos. Aprovecha ahora que son chicos. El sabio Salomón dijo, instruya al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Lo que usted graba en la mente y el corazón de sus hijos cuando son niños, cuando sean grandes, lo van a tener bien presente y van a tener una vida alineada, van a estar orientados, van a tener bases y van a poder tener un futuro asegurado. Así que vale la pena hacer un alto y mirar a nuestros hijos y encaminarlos por el bien. Porque un día nuestros hijos nos van a pedir cuenta porque no les enseñamos el camino de la paz, de la unidad, del diálogo y del respeto. Queridos amigos, los invito a nuestras reuniones. Los sábados a las 20, domingo a las 11 y a las 19, en 25 de mayo y a Cuenaga. Será hasta el próximo programa cuando volvamos a decirles buenas noticias. Auspician a buenas noticias las siguientes empresas. Estética y belleza de Mercedes Reca Barren. Fue una producción de Axioma.